¡Hola, hola mis naranjas hermosos! Espero se encuentren súper bien. Este miércoles 29 de octubre vamos a hacer una deliciosa receta, que es la segunda actividad de la Semana Cultural para conmemorar el cumpleaños de Pompitas. Vamos a decorar un delicioso cupcake. Pero no se preocupen, no tienen que usar materiales que tengan en casa. Estos materiales con anticipación se les enviará a sus casitas para que en la clase con la profe a las 6 de la tarde decoremos este delicioso pastelito. Los espero, pero recuerden mis amores, lavarse muy bien las manos antes de conectarse a la clase.